Clase 8. Selfie en el zoológico. Ponerse a 30 centímetros de la jaula, estirar el brazo a 120 grados del eje central y cuando se acerque el avestruz, dibujar una curva ascendente con los labios y tomar el selfie. Hay cosas que mejor se aprenden haciendo. Por eso, trasládate Isil. Isil, aprende haciendo.